La región del Bidobío, donde el ex-Seremi de gobierno, Eduardo Iván, corresponde a las acusaciones de Camila Polisi por secuestro y sicariato. Allá está Felipe Jara, escuchemos al ex-Seremi. Hay un caballero ahí de la fundación, pero no la conozco. Además, esto salió en la prensa, a mí lo que me sorprende también es que esta noticia de la fundación de ella, o de una fundación de ella, aparece en mayo de este año en prensa. Y ahí aparecen los consejeros regionales, no me acuerdo cuáles, también dando declaración de lo bueno que era. Entonces, no había ninguna razón para suponer nada malo, hasta que empieza a vincularse, o hay problemas de rendiciones, y empieza a vincularse con otras situaciones. Eduardo, en su denuncia, Camila Polisi manifiesta que en esta reunión que sostuvo usted con ella, se le habría, de alguna manera, presionado para que delatara o denunciara a autoridades del gobierno regional. No. Eso dice ella, yo sé que no le consta, pero eso dice ella, efectivamente eso ocurrió. No, no ocurrió. Lo que yo le dije es que ella tenía que entregar todos los antecedentes, ¿no es cierto?, y se hiciera su drogar por un abogado. Ahora, cuando uno dice eso, se entiende que no puede haber ni protecciones ni brindaje para nadie, se tiene que encontrar la verdad. ¿Pero la presionaron o no? No, presionaron a qué. ¿A que delatar a autoridades? No, pues estoy diciendo que no. Estoy diciendo que lo que ella tenía que hacer, y ni siquiera la presionamos, se lo recomendamos, específicamente que se entregaran todos los antecedentes en donde corresponde, pero que se hiciera asesorar por un abogado. Eduardo, ¿usted renunció o le pidieron su renuncia? No, me dijeron que ya no contaba con la confianza del gobierno y que en ese sentido presentara mi renuncia. Yo presenté mi renuncia en carácter de voluntario porque tampoco quería hacer ningún tipo de oposición, porque tampoco pregunté por qué me invitaron a participar, simplemente lo acepté. Y cuando me dicen que no sigo, no sigo. Yo no he recibido versión alguna, digamos, que se ha vinculado después en la prensa de cuál fue la causa de mi salida. De hecho, las primeras versiones que aparecen hablan de mala relación con la delegada, que yo iba mucho para Los Ángeles, y de repente se llegó esta otra de que yo le habría solicitado a la señorita Polici que fuera a endosarle la responsabilidad al gobierno regional, lo cual fue falso completamente. ¿Y cree usted que esa fue la razón de que le pidieran su renuncia? No, eso yo no soy muy creyente. Y por lo tanto, lo que yo pienso es que lo que hay que hacer es esperar que la justicia determine qué es lo que ha ocurrido realmente, nada más. ¿Qué comunicó a la delegación, a la delegada de esta reunión? ¿Cómo se entró la delegación de esta reunión? Yo conversé con varios seremis, no me recuerdo ya con quiénes, en algún momento se los comenté, en el plano de que no existía un riesgo para el gobierno, no había nada. ¿La delegada supo de esa reunión que tuvo usted? ¿Con la señorita Polici? Ella estaba al tanto de esto, ¿no? No, no, no estoy seguro, no quiero involucrarla en esto porque no estoy seguro que haya sido así, pero sí lo comenté en algún momento con algunos seremis. ¿Sabían otras autoridades que estaban al tanto de esta reunión que usted sostuvo? Sí, sí, eso sí. Ahora sí, esa fue la razón por sostener, que no es una cosa que esté prohibida en ningún caso, porque el rol del seremis de gobierno es conversar con muchas personas. No sé, si ellos se enteraron, era una conversación malva. ¿No se reunieron con Erick Díaz? ¿Se reunieron los tres? Sí, claro, sí. Yo lo llevé igual por si acaso, no vaya a ser que algo pasara, porque era una situación delicada, ella estaba en una situación compleja, pero yo no tengo la costumbre de andar eludiendo por riesgo algunas conversaciones. Ella era una persona que yo conocía, ella me conocía, y se quería hablar conmigo, bueno, yo lo que tenía que hacer era hablar con ella en el entendido que les dije, que podía haber un riesgo para algún funcionario de gobierno, pudiera estar en alguna fundación. Yo preguntaba por Erick Díaz porque ella en la denuncia dice que él lo contactó a ella para conversar y cuando se fueron a conversar apareció usted. Sí, no lo sé, yo no sé lo que le ha dicho, pero lo que sí, yo le pedí a él que diera la posibilidad si ella mantenía todavía el deseo de conversar conmigo. Oiga, ¿en qué dependencias se reúnen? En una oficina particular en que se me indicó en calle Freire concurrir, yo no soy de aquí, no tengo oficina, y yo prefería un lugar privado porque no sabía los alcances que podía tener esa reunión, y evidentemente que si ella aparece en la seremia no podría hablar con ella. ¿Y quién era esa oficina? No lo sé, no lo sé, no la gestioné yo. ¿Usted no preguntó tampoco en dónde se iban a reunir, si quiere una oficina pública, privada? No, pregunté para llegar, pregunté para llegar, se me indicó el lugar y fue. ¿Pero fue con el señor Ría entonces? No, él me estaba esperando, a petición mía, él había gestionado, yo lo que le dije es que Camila Polisi quería hablar conmigo, y si él podía buscar un lugar donde encontrarnos. ¿No se solicitó una reunión a través de la ley de lobby, por ejemplo? No la solicito yo, pues tiene que solicitarla ella. ¿Por qué no lo consideré necesario en el momento? Yo me reúno con muchas personas en el ámbito privado, permanente, me reunía, y bueno, lo hacía antes, lo hice durante mi ejercicio, y probablemente lo siga haciendo después. Y eso no se hace por lobby, porque no hay ninguna vinculación que tenga la seremia de gobierno respecto al tema. Nosotros no somos los que adjudicamos los recursos, ni los supervisamos, ni tenemos ningún tipo de acción como para solicitarlo por lobby, porque el lobby tiene un sentido que es justamente cuando se asignan recursos o cuando se puede hacer algún tipo de influencia. Y yo no tengo ningún tipo de influencia ni de recurso en este tema. Eduardo, lo último, estamos en vivo, volver a consultarle sobre esto que denuncia Camila Polisi en su carta respecto de que se le habría hablado de sicariato en esta reunión. ¿Usted lo descarta efectivamente? No, yo no recuerdo que haya sido algo de sicariato, no. Lo que sí, ella está muy preocupada por ella, por su familia y por su futuro. ¿No lo recuerda? No, no, porque fue una conversación larga. Yo de sicariato nunca he hablado, en todo caso, nunca hablo en general del sicariato. Por lo tanto, no, lo que ella dice, si es que lo dice, no he visto la denuncia, de que yo la habría amenazado, eso no es así. Y tampoco que le endoce responsabilidades a quien no las tiene, sino que al contrario, que entregue los antecedentes para que esto se aclare. Y quienes tengan que asumir la responsabilidad, inclusive ellas, bueno, tendrán que asumirla. ¿Usted va a iniciar algún tipo de acción legal o no? Sí, por supuesto, porque esto, mire, en concreto están estudiando, cree ella, por injurias y calumnias, porque a propósito de lo que fue la reunión, que después cambió a supuestas intenciones de la reunión, y que después terminó en algunas personas indicándome haber participado en delitos como autoridad de gobierno. Ya la cosa va, ha ido tomando cada vez un cari muy diferente a lo que es el foco del conflicto, que es el tema de la vulnerabilidad que está en el uso de dinero a través de fundaciones. Ese es el foco. ¿Y esas acciones contra de quién serían? Bueno, la estamos analizando, hay distintos, digamos, grabaciones de radio, publicaciones, medios televisivos, entonces no todas dan para eso. Ustedes saben muy bien, como periodistas, que de repente, según cómo se diga, queda como en la nebulosa, se da a entender, pero no se asume la responsabilidad penal o civil que tenga, y hay otras que sí. Escuchábamos al ex-seremi de gobierno, Eduardo Vivanco, quien responde a las acusaciones de Canila Polici por un supuesto sicariato, desde la región del Biodío. Vamos a seguir, despedimos a Felipe Jara, vamos a seguir en el...